hola cómo están hoy vamos a realizar esta bonita y fácil pulsera espero les guste y se queden a ver el vídeo el material que voy a ocupar es hilo chino perlas de 6 milímetros y las cuentas que ustedes quieran de 4 milímetros que combine no sé con nuestro hilo lo que ustedes gusten no necesitan ser del mismo tono con los sobrantes que ustedes tengan está perfecto un dije colgante también le vamos a poner y bola lisa voy a quemar las puntas de mi hilo las voy a adelgazar aquí ya las adelgace son 50 centímetros de hilo chino este es para la base de nuestra pulsera dejando un espacio de unos 12 centímetros más o menos le voy a poner un poco de cinta adhesiva voy a colocarle las perlitas de 6 milímetros y de nueva cuenta dejamos el mismo espacio de 12 centímetros en la parte de abajo y ponemos cinta adhesiva voy a hacer las perlitas hacia abajo voy a tomar un hilo de 70 centímetros aquí ya que me las puntas pero no se les voy a olvidar voy a hacer lo voy a colocar a la mitad y voy a hacer como si hiciera ya un nudo plano así de esta manera ahora con el otro lado voy a hacer unos 4 o 5 nuditos más o menos para iniciar nuestra pulsera ahora sí voy a colocar una perlita la voy a subir y en los hilos de los lados voy a colocarle las cuentas las que desee voy a colocar tres por cada lado ah 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 ya que las tenemos vamos a seguir tejiendo de manera normal vamos a hacer 4 1 2 3 4 subo mi otra perlita y hacemos el mismo procedimiento lo voy a hacer tres veces aquí ya lo hice tres veces y hacemos los mismos 4 nudos de separación aquí ya que acabemos vamos a cortar el excedente de hilo y vamos a quemar las puntas każ ya que las buttonas o es Lo volvemos a colocar en la posición que estaba y en la parte de abajo voy a quitar la cinta adhesiva y voy a colocarle, voy a sacarle las perlitas y voy a colocarle las bolitas lisas con el dije que elegimos. Aquí yo voy a colocarle la otra argollita a nuestro dije, porque si lo dejo solo con una no va a tener casi movimiento, entonces prefiero que tenga movimiento. Ahora sí, voy a colocarle la bolita lisa de 5 milímetros, el dije, pero en realidad pueden colocarlo después, yo lo voy a hacer de esta manera, nuevamente la bolita lisa y ahora sí las tres perlitas. Y volvemos a ponerle la cinta adhesiva, pasamos todo hacia abajo, solo lo del centro de nuestra pulsera lo dejamos ahí bien pegadito donde terminamos y nuevamente es como si fuéramos a empezar esta pulsera. Ponemos nuestro hilo en la mitad y empezamos a hacer los nuditos planos. Yo voy a dejar un ligerito espacio para que tengan movimiento mi dije y las cuentitas esas. Voy a hacer los cuatro nuditos del inicio y ahora sí vamos a hacer el mismo procedimiento hasta terminar. Voy a hacer los nuditos de la vacuna. Voy a hacer los Ya que acabamos vamos a cortar el excedente de hilo y a quemar las puntas para hacer el cierre de nuestra pulsera. Miren nada más, me encanta como se ve, como les digo esto lo pueden hacer con los sobrantes que tengan y simplemente que combinen con su hilo, ustedes eligen los tonos y listo. Vamos a colocar nuestra pulsera en posición de cierre así de esta manera y con un hilo de 25 centímetros voy a empezar a hacer mis nuditos planos para hacer el cierre de la pulsera. Yo siempre hago 10 nuditos planos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo mismo, cortamos el excedente de hilo y quemamos las puntas. Ahora en las puntas voy a colocar solamente un cristal, voy a hacer un nudito doble así de esta manera, vuelvo a pasar mi hilo por ahí y listo. Lo pego al cristalito, corto el excedente de hilo y quemo esto en ambas puntas. Y hemos terminado esta fácil pulsera, espero les guste y les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.